Todos conocemos esas personas con las que nos iríamos al fin del mundo. No te quieres separar de ellos porque a su alrededor crean una atmósfera de alegría, de cariño, de sentido común que dices, oye, contigo hasta el polo norte vamos. Y estos son los optimistas. Los conocemos, están cerca y los buscamos. Y es lo que los discípulos encontraron. ¿Por qué los discípulos se sintieron cautivados por Cristo? ¿Por qué lo dejaron todo para irse con Él? Pues porque con Jesús estaba muy bien, se estaba muy a gusto. Un ambiente de cariño, de alegría. Es ese magnetismo de Cristo, veían su alegría, su pidad, que les atraía y les arrastraba. No era una entrega pura y dura, sino decía, oye, aquí estamos muy a gusto. Y es algo propio de la fe, de los cristianos. Es el optimismo. Hay un optimismo antropológico. Un cristiano es, por definición, optimista. Y vemos los vasos siempre llenos, medio llenos, la flor, vemos que las flores más hermosas a veces las encontramos en lugares desiertos, un poco transitados, que el esfuerzo merece la pena. No podemos evitarlo, ser optimistas porque es algo de Cristo. Incluso, aunque sirva un poco así de contraejemplo, recuerdo una vez que fui al peluquero. Un peluquero, pues muy buena persona, pero un poco cenizo. Y además, le pago con libros. Cuando tengo que pagarle, como es un hombre a más que le gusta mucho leer, Catecismo de la Iglesia son tres cortes de pelo. Y así muchos otros libros. Y bueno, hablamos de muchas cosas. Y recuerdo un día que, mientras me cortaba el pelo, entró un cliente, conocido del peluquero. Venía con el pelo fatal, ¿no? Se le caía a mechones. Y decía, según entraba, Vengo a ver qué puedes hacer para que me arregles este desastre. Decía, me han encontrado un tumor en el riñón y he comenzado con la quimioterapia estos días. Y ya ves, se me está cayendo el pelo a mechones. Pues hizo un tenso y largo silencio. Yo pensé, pero qué bruto es este peluquero. En vez de dar palabras de ánimo, todo lo contrario. Y sigue diciendo el peluquero. Uy, pues prepárate, que si te va a caer del todo el pelo, te vas a quedar calvo. Yo agazapado, debajo del paño del barbero, contemplaba la escena atrás del espejo. Y quizá para quitar hierro, dice el peluquero. Pero bueno, tranquilo, ¿eh? Que cuando vuelve a salir, sale con más fuerza que antes. Bueno, eso sí sale. Que hay que estar preparado para todo. Y dice, Dios mío, ¿qué le dice? Ya, cuando terminó de cortarme el pelo, me pongo en pie. Y ya le digo a aquel hombre, el que había entrado. Pues nada, que soy sacerdote, que voy a rezar mucho por él. Y nada, aquel hombre se quedó... Pues por lo menos alguien rezaba por él, ¿no? Y luego, otro día, ya se le dije al peluquero. Oye, pero no seas tan cenizo, no puedes decir esas cosas. Es verdad, ¿eh? Te encuentras a gente a veces que son como auténticos agujeros negros, ¿no? Que te chupan la alegría o, como decía uno, carteristas de la alegría ajena. Eso no es cristiano. Lo cristiano es todo lo contrario. Recuerdo en mi colegio había dos niñas pequeñas jugando, una de tercero de primaria y otra de primera primaria. Y según pasé cerca de ellas, les dije, pero qué niñas tan felices, qué contentas se os ve. Y una de ellas dice, yo más, dijo la de tercero de primaria. Y yo, ¿y por qué? ¿Por qué más? Porque no tengo pecados. Esta tarde me he confesado, decía la criatura. Y claro, se había confesado y por eso estaba tan contenta. ¿Por qué estamos contentos? ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? La cercanía de Dios. Un Dios que nos quiere. Un Dios que es padre. Un Dios que nos cuida como Jesucristo. Cuidaba a los apóstoles. Esas palabras del Evangelio. No os inquietéis en orden a vuestra vida sobre lo que comeréis, ni en orden a vuestro cuerpo sobre qué vestiréis. Importa más la vida que la comida y el cuerpo que el vestido. Fijaos en los cuervos. No siembran y siegan, ni tienen despensa, ni granero. Y sin embargo, Dios los alimenta. Pues cuánto más valéis vosotros. Mirad cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. No obstante, os aseguro que ni Salomón, con toda su magnificencia, estuvo jamás vestido como una de estas flores. Por eso estamos contentos. Porque Dios nos quiere. Porque Dios es nuestro Padre. Porque tu Señor nunca nos vas a dejar solo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Es la promesa de Jesús. Yo estoy con vosotros. Señor, siempre vas a estar conmigo. Nunca me vas a dejar. Y si te preocupas de los lirios y de los gorriones y de los pelos del cabello... Y además, en la medida en que estamos más cerca de Dios, estamos más contentos. También recuerdo en el colegio una madre de muchos hijos. Tenía un niño de seis años. Me decía la madre que le hacía preguntas difíciles. Le decía, oye mamá, ¿qué diferencia hay entre espacio y universo? Y decía, vaya, este será un filósofo. Y un día que iban caminando por la calle se encontraron con dos monjitas, decía. Y el niño se puso muy contento. Y la madre, ¿pero por qué te alegras tanto, hijo? Y dice el niño, porque una persona que se entrega a Dios es una persona que se llena de alegría. Y aquel niño se quedó en silencio. Y más tarde, como quien no quiere la cosa, le dice a su madre, Mamá, ayer por la tarde, en el jardín, le he dicho a Jesús que le entrego mi vida. Un niño alegre. Los niños tienen esa capacidad de decir grandes verdades con palabras sencillas. Ser cristiano es ser optimistas, es ser positivos. La cruz es el signo más. Es estar siempre alegres porque nuestro Dios es el Dios de la alegría. Cristo en la cruz tiene los brazos abiertos para abrazarnos, para acogernos. Vamos a pedirle a la Virgen tener siempre esa alegría, la alegría de estar cerca de Cristo en nuestros corazones.